¡Hola! Bienvenidos a un video nuevo. Hoy les voy a contar sobre los trajes típicos de China. Estos fueron algunos de los trajes que se utilizaron en el pasado y fueron cambiando según la dinastía. En el presente se siguen utilizando algunos de estos trajes típicos para ocasiones especiales con año nuevo o bodas. El Hanfu utilizado desde la dinastía Han. Este tipo de vestido influyó en la vestimenta de otros países cercanos a China, como en Japón donde se muestra su influencia en el kimono. El traje típico de Corea llamado Hanbok también fue influenciado por este traje chino tradicional. O en Vietnam con su vestido Aotutang. Vestir un Hanfu era sinónimo de pertenecer a una élite social. Estaban formados por una túnica que llegaba hasta las rodillas. Era una prenda bastante ancha y a veces consistía en diferentes capas de túnicas. Estaban decorados con colores primarios propios de la época. El Hanfu era usado por hombres o por mujeres. Y el color de este traje dependía mucho su significado. El color más destacado de esta época era el color rojo que significaba virtud y buena suerte. El color amarillo solo lo podía utilizar el emperador y los demás podían usar el color almendra. El color azul lo podía usar cualquier persona. El color púrpura era usado por los nietos del emperador, las mujeres jóvenes y también usaban el color verde intenso. El color negro se consideraba color del mar pero era usado por la gente anciana. El color blanco era significado de luto. El Hanfu es el traje chino por excelencia. También considerado uno de los trajes tradicionales más antiguos del mundo. En la actualidad se utilizan para recreaciones históricas o en ocasiones especiales. Yo he visto a las jóvenes usar sus Hanfus cuando vamos a algunos parques o a algunos templos. Es muy tradicional que ellos hagan esto aquí. El Chi Pao se creó durante la dinastía Qin por la etnia Manchu. Esto obligó a todos los habitantes a usar esta vestimenta, tanto hombres como mujeres. Si ustedes quieren conocer la diferencia entre la etnia Han y la etnia Manchu, déjenlo en los comentarios y Lee puede hacerles un video explicándoles eso. El Chi Pao yo creo que es uno de los trajes típicos más conocidos en todo el mundo. Yo lo he notado mucho en las películas americanas, cuando siempre hay algún chino, pues es súper típico que sale una china, pues salga con su traje del Chi Pao. Casi no he visto mujeres que usen el Chi Pao así en vivo y en todo color. He visto más que usan el Hanfu. A lo largo del tiempo el Chi Pao se ha ido modificando dependiendo de la época. Antes era más angosto, actualmente es más ajustado. Hay largos, hay cortos, hay de mangas cortas y también mangas largas. Hay ya una gran variedad. Y el último, el Shiu He Fu, es un traje típico que se usa en las bodas. Yo usé uno, por aquí les voy a dejar una foto. De hecho lo tengo guardado, quería ponérmelo y enseñárselos, pero está muy arrugado y sin el maquillaje y el peinado, como que no luce tanto. Entonces les voy a dejar unas fotos por aquí. Ese es el tradicional que usan en las bodas chinas cuando el novio va por la novia a la casa para llevársela y hacer la boda. Como podrán ver, en la historia de China ha habido demasiados trajes típicos. Yo solamente les mencioné algunos que son los más conocidos y los más populares. Ustedes cuéntenme cuál es su traje típico chino favorito o cuál les gustaría vestir. Bien, yo tuve la fortuna de vestir el Shiu He Fu, que es el traje de bodas, solamente para el brindis, casi no tengo fotos con él. De hecho tengo muy poquitas fotos con ese traje, pero estaba un poco grande, creo que no lo pedimos en la talla correcta y bueno, en fin. Pero me gusta ese traje también, yo quiero usar algo tradicional. Mi traje chino favorito es el Han Fu. ¿Cuál es el de ustedes? Déjenos en los comentarios. Sería todo por el video de hoy, gracias por verlo y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!